Música ¿Sabía usted que en 1988 inició el Programa de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá? El Programa de Rehabilitación Cardíaca se inició a mediados de 1988 como programa bandera del Instituto de Enfermedades Cardiovasculares del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Desde su creación, su equipo de trabajo ha estado integrado por un grupo multidisciplinario de profesionales que se destacan por su responsabilidad y compromiso. Los principales objetivos de la rehabilitación cardíaca están encaminados a devolverle al paciente un estado funcional y físico igual o mejor al que tenía antes del evento cardiovascular y adicionalmente propender por su retorno a una actividad normal y plena en todos los aspectos de su vida. Gracias por ver el video.